La corrupción, uno de los, en teoría, principales enemigos de Andrés Manuel López Obrador y algo tan arraigado en la cultura mexicana como los tacos, las piñatas, o responderle te la come sin pretexto a cualquiera que necesita contexto. A pesar de que uno de los lemas de este gobierno fue el combate a la corrupción, resulta que durante este sexenio la lucha por parte de la Secretaría de la Función Pública contra este delito fue como el fútbol cada que gane el América. Retrocedió, perdimos todos, triunfó el mal. De acuerdo con una investigación de Latinus, otro de los medios favoritos del presidente, en los primeros cinco años de la Cuarta Transformación se impusieron casi 10.000 sanciones administrativas, que suena como un excelente resultado. ¿10.000 sanciones? Van con todo, ¿no? Pero para ponerlos en perspectiva, durante la administración de Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo, se impusieron 58.000. Vaya, y durante el gobierno de Calderón hubo 42.000 sanciones. Y aquí, solo una de dos sopas. O el PRI persiguió más la corrupción, o este gobierno es más lento que yo captando indirectas. Y no crea que la ausencia de sanciones se debe a una magia morenista en la que la corrupción, cual novio de Buchona cuando sale embarazada, se desvaneció. Pues en este sexenio, las denuncias por malos manejos de recursos públicos han aumentado. Estamos hablando de 127.000 denuncias recibidas desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de junio de 2023. Es decir, muchas más que las 116.000 de Peña Nieto y las 92.000 de Calderón. Y sin embargo, durante esta administración, menos del 10% han sido sancionadas porque o nos están investigando o nos están investigando. Todos conocemos los escándalos por corrupción de la administración de López Obrador, el desfalco de Segalmex, la polémica de la Casa Grisa en Houston donde vivió su hijo José Ramón López Beltrán, los contratos otorgados a Felipe Obrador y la red de tráfico de influencias operada por sus hijos Andy y Gonzalo Bobby López Beltrán. ¿Qué tienen en común esos casos? Solo dos cosas. Uno, que fueron protagonizados por familiares y amigos del presidente. Y dos, que no los castigaron. ¿Qué tienen en común esos casos?